Martes de la 18ª semana del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 1 al 2 y del 10 al 14. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos escribas y unos fariseos venidos de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Jesús llamó entonces a la gente y les dijo, escuchen y traten de comprender. No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre, lo que sale de la boca eso es lo que mancha al hombre. Se le acercaron entonces los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos han escandalizado de tus palabras? Jesús les respondió, las palabras que no haya plantado mi Padre Celestial serán arrancados de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la discusión de Jesús con los fariseos sobre lavarse o no lavarse antes de comer. En el Evangelio encontramos varias de estas polémicas, las normas relativas al sábado o al ayuno, por ejemplo. Hoy se trata del rito de lavarse las manos al que los fariseos daban una importancia exagerada. No debió gustarles nada el tono liberal de la respuesta de Jesús. Como siempre, el Maestro da más importancia a lo interior que a lo exterior. Lo que entra en la boca no mancha. Es lo que sale de la boca lo que sí puede ser malo. Los fariseos se escandalizan. Cuando Jesús se entera de esta reacción, lanza un ataque duro. La planta, dice Jesús, que no haya plantado a mi Padre Celestial, será arrancado de raíz. Son ciegos que guían a otros ciegos, les dice. Caemos nosotros alguna vez en escándalo fariseico, o sea, no motivado o al menos no por razones proporcionadas en nuestra reacción. ¿Hacia qué se dirige nuestro cuidado o nuestro escrúpulo? ¿Hacia cosas externas o hacia actitudes internas, que son las que verdaderamente cuentan? Jesús no condena las normas ni las tradiciones, pero sí su absolutización. No es que los actos externos sean indiferentes, pero a veces nos refugiamos en ellos con demasiada facilidad para tranquilizar nuestra conciencia sin ir a la raíz de las cosas. Jesús, en el sermón de la montaña, nos ha enseñado a hacer las cosas no para ser vistos, sino por convicción interior. ¿No habrá caído la moral cristiana en el mismo defecto de los fariseos, con una casuística exagerada respecto a detalles externos, sin poner el necesario énfasis en las actitudes del corazón o de la mentalidad, que son a raíz de los actos concretos? A veces la letra ha matado el espíritu. Basta recordar los extremos a los que se llegaba respecto al ayuno eucarístico, desde la medianoche o los trabajos que se podían hacer o no en el domingo. La limpieza exterior de la mano o de los alimentos tiene su sentido, pero es mucho menos importante que los juicios interiores. Las palabras que brotan de nuestra boca y las actitudes de ayuda y de enemistad que radican en nuestro corazón. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!